Un par de recomendaciones que hacemos siempre, como ustedes saben, en el final de cada programa. En este caso, a la hora de comprar un termotanque, sin lugar a dudas, la marca es Warners. Termotanques Warners con tanques de cobre, 20 años de garantía. En Maldonado y Punta del Este, representa y vende La Bella. Instalación sin cargo, La Bella. Una solución a cada problema de electricidad, sanitaria, pintura, yeso y albañilería. Calle 24, entre 27 y 28, local 27. Y sin duda que uno de los lugares más lindos en Maldonado para compartir un grato momento en familia, con amigos de negocios, es este. Florida 898 Café Bistró, un lugar de encuentro. Disfrute de un té a la tarde, con exquisita repostería fina, o de la cena, con una selecta carta. Florida 898 Café Bistró, muy cerca, muy cómodo, muy rico. Nada más, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana, disfrútenlo mucho, manténganse informados respecto a las advertencias meteorológicas. Nos reencontramos el próximo lunes. Chau! 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 Chau!